Hola, soy Lino Y antes de empezar esto Te invito a que te suscribas Y le des like a este video Por si no lo has hecho Y pues, empecemos Este story time de la preparatoria ¿Qué pasó en mi preparatoria? Donde todos tienen fama Se llevan bien, otros no tanto Pero para vernos en contexto Con esto, bueno Todo empezó en mi último año de preparatoria Como dirán, tu mejor era Pues para mi no lo fue Fue un martes La maestra de ese tiempo Yo estudié de administración, por cierto En ese tiempo Nos había puesto en equipos de cuatro personas Ay, todo bien Todo bien, muy bien Tenemos cuatro chicas A la... A esta cosa La vamos a poner Bueno, me equis, chica Bueno, todo pasó Una de ellas era mi amiga Hasta el día de hoy es mi amiga Resulta que ese día A esta persona Le habían robado todo su dinero Estábamos con nuestros asientos juntos Los cuatro asientos Todos enfrente de otros Y a los compañeros A uno en especial Le dijo que si hubiéramos sido yo y mi amiga Que mucho antes me habían... A mí me habían robado dinero Que se iba a poder transportarme Y comer ahí en la escuela Y ella ya sabía de eso Pasaron algunos días Y ya se había olvidado O sea, ese problema que hubo En ese tiempo Pero un día Que una maestra que me daba Que era otra clase Que es... Recuerdo muy bien Era ética Recuerdo muy bien de esa clase Y me dejó a mí Y una amiga Cuidar su laptop Su computadora Y uno Chicos del salón Exactamente uno Terminó diciendo No se lo vayan a robar Lo que la profe Al escuchar eso Antes de ir Se le volvió todo alojada Se acercó a este chico Y le dijo A ver dime ¿Quién se lo va a robar? Porque el chico Por su parte No contestó nada Estuvo quedado en silencio Y la maestra Los llevó Directamente A la oficina de la directora Yo ya no supe nada Porque a mí no me mandaron a ver Lo último que pasó Fue en Día de Muertos Un festival que hicieron En una escuela Donde Nos dijeron Que todo el mundo La andaba diciendo Que eran muchos Todos los que habían robado Robamos dinero de ella Y me di cuenta Porque a mí También me robaban dinero Y o sea No O sea Sintió lo que yo sentí Impotencia De no tener dinero Me robaban todo Y ya fui Con las autoridades escolares Y pasó todo bien Tomó el asunto Y la cosa se medio arregló Y después de eso Pues pasó la pandemia Y jamás no volvió a ver Hay días que Si me lo encuentro en la calle Porque yo no sé Que yo Que se iba a ir a otra parte A estudiar Pero no sé No se fue Y bueno Esta fue mi experiencia Mi experiencia En la preparatoria Que Me hicieron Que me dijera El papá Sabían lo que yo O sea Me dejaban sin dinero Completamente Tenía que caminar Caminaba unos kilómetros Porque es Esta escuela En la preparatoria Una deuda Es hasta La esquina De la ciudad Lo más lejos De la ciudad Me ya termina Y pues Ustedes No han tenido Experiencias Así En las fuerzas Te digan algo Díganlo en los comentarios Y Bueno Espero un like Si quieren más Dios así Sí